hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a realizar este moñito en par a mí se me antojó hacerlos ahora así porque siempre generalmente los pares pues tienen que ser iguales pero yo lo quiero hacer ahora invertido este azul cielo ahora lo voy a utilizar en azul rey y lo de azul rey de aquí adentro lo voy a poner en azul cielo porque quiero ver cómo se ven así el parecito ya colocados en la niña en la cabecita en colores invertidos bueno seguimos con los moños mini los moños niñatura esta es otra versión de moño niñatura espero que les guste que les haya gustado el anterior y si es así por favor no se olviden regalarme un like compartan déjenme un mensajito un comentario aquí en comentarios en el canal para yo saber que voy por buen camino verdad no me ayuda esto ya tiene bien poquito alcohol y no sube muy bien se apaga mire ya tiene bien poquitito y no le quiero poner más porque cada vez que le pongo nomás se evapora entonces voy a utilizar mejor el encendedor para no hacerlo más tardado el vídeo bueno yo estoy utilizando listón satinado a una cara en colores azul rey y azul cielo son cuatro tiras para el par pero para un moñito utilizamos dos tiras de cada color 2 en azul rey 2 en azul cielo y uno de un centímetro una tira de 10 centímetros de largo por por un centímetro de ancho para lo que va a ser el centrito lo que vamos a con lo que vamos a cubrir nuestras puntadas bueno estos miden cuatro centímetros de ancho por 14.5 de largo y estos dos miden cuatro de ancho por ocho centímetros de largo este es de un centímetro por 10 bueno vamos a necesitar también una pinza porque los voy a hacer ahora en pinza o en su defecto si ustedes tienen donitas liguitas coletitas como le llamen de este tipo pues dos coletitas de estas dos dos donitas o su pinzita esta pinzita mide 4.5 centímetros es de 4.5 y miren es la que le coloqué yo aquí es un moño muy pequeñito pero muy 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 bonito a mí me encantó el modelito moño niñatura y vamos a empezar hay hilo y aguja también o no lo olviden bueno vamos a medir nuestro moño nuestro listón de 4.5 a la mitad vamos a marcar con encendedor con calor el centro de nuestros dos moñitos de 4.5 por 14 de 4 por 14.5 perdón y estos bueno vamos a proceder primero con este agarramos el lado brilloso hacia nosotros hacia el frente y doblamos hacia arriba y volvemos a regresar el doblez de esta forma yo me apoyo con alfileres si ustedes tienen alfiler o una pinzita aquí es donde la van a colocar igual este hacia arriba y volvemos a bajar ahí está es un moñito muy lucidor muy bonito económico súper vendible porque los moños mini están vendiendo muchísimo chicas muchísimo prefieren comprar en parecitos que comprar uno grande entonces para las niñas pequeñitas las de un añito de dos que ya hay unas niñas de un añito que tienen mucho cabellito o de dos añitos en adelante ya se les puede colocar esta pinzita que es de 4.5 el otro vamos a hacer lo mismo hacia arriba y regresamos el doblez ahí está me apoyo con los alfileres para que no se me mueva a la hora de pasar aguja y lo y aguja por aquí vamos a costurar estos dos los vamos a utilizar de esta forma vamos a doblar así en cruz y tratando de que nos queden dos centímetros de este lado ahí se me cae marcamos dos centímetros a los dos centímetros doblamos ahí está miren dos centímetros de aquí a aquí dale ahí está y ahora doblo otra vez ahí igual me apoyo con un alfilercito para que no se me mueva ahora ouch ya me piqué aquí de esta forma igual otra vez marcamos doblamos y medimos dos centímetros ahí está espero que se esté viendo bien y se está escuchando mi explicación dos centímetros y volvemos a doblar así acá ven que rápido es un es un moñito muy fácil muy rápido perfecto para iniciantes para principiantes que nunca han hecho moñitos con este está perfecto y muy muy original muy bonito no es muy común ahora lo que vamos a hacer es colocar este listón el listón azulito ay 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 ya mi voz ya se está aguardientando bueno ahí está miren colocamos de esta forma el listoncito azul aquí ubicándolo en el centro de mi moño tratando de que también quede mi centro con este con esta puntita alineado esta con esta sale yo lo hago de esta forma yo lo hago de esta forma yo lo hago de esta forma ahí está y ahora vamos a dar puntadas una dos tres cuatro no muy grandes no muy chiquitas tratando generalmente de que sean siempre del mismo tamaño cinco seis siete ocho y nueve o eran ocho bueno ahora quito los alfileres para que no me estorben y jalo el hilo de esta forma y esta y esta este no lo debía haber dado para que quedara mi listón hacia abajo bueno ahorita lo corregimos en el otro ladito ladito del moño y 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 así es como nos va a quedar el primer pétalo o el primer extremo de nuestro moñito vamos vamos con el segundo hacemos exactamente lo mismo colocamos en el centro cuatro y damos puntadas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho ahí está quitamos los alfileres para que no nos piquemos y podamos jalar perfectamente bien ok ya se atoró mi hilo ahí está jalamos allí de esta forma miren y ahora sí remachamos doble nudo doble nudo listo si tienen el hilo como el mío que es en nylon poliéster cien por ciento hay que pasar calor porque después la puntadita se desbarata vamos a darle forma de esta forma aquí queda el piquito no muy pronunciado o como ustedes lo quieran yo se lo desbarato un poquito así y ahora vamos a unirlos con con el silicón caliente yo tengo un silicón extra fuerte por eso es que me confío y los pego generalmente con silicón pero si ustedes no tienen pues aprovechen y denle una puntadita aquí a la hora de que lo están juntando pueden ponerle una puntada pasarle hilo y aguja para que les quede más reforzado su moñito estos moñitos miniatura o mini o niñatura como yo les puse en el en el canal son muy vendibles son muy accesibles porque los podemos dar hasta en 15 pesos el par y miren rápido se hacen se llevan muy poquito material y son muy lucidores y sobre todo a las a las bebés les encanta a las mamás para sus bebés entonces este vamos a tener a la mejor venta de todos los colores que se les ocurra a las mamis verdad ahí está voy a pasar el centrito por este lado primero para que pegue muy bien y perdón ya las ando tirando ahí está yo le doy doble doble vuelta con mi listón del centro para que quede más reforzado de esta forma doble vuelta por eso es que les decía que ocupo 10 centímetros porque estoy dando doble vuelta pero antes de cerrar la vuelta miren de hecho me va a sobrar más centímetros no son 10 son menos antes de cerrar vamos a pegar la pinza pero a ver este va viendo para allá esta la vamos a poner hacia acá bueno el lado es indistinto verdad porque no tiene estampado nuestro listón ni ningún personaje entonces no hay problema para el lado que la orienten aproximadamente se va a llevar como unos 8 centímetros aquí son como 4 y como 8 centímetros de listón y le vamos a cortar el excedente y se va a llevar como 8 centímetros miren estoy cortando aproximadamente 2 centímetros estoy cortando aproximadamente 2 centímetros entonces ustedes utilicen 8 centímetros nada más para el centro y ya está qué rápido vieron muy muy rápidos y fáciles de hacer miren y así quiero que se vean los parecitos combinados los colores pero en par espero que a mis clientas no les cause ningún este problema verdad ahí va y acá va miren así es como quedó nuestro par de moñitos niñatura combinados así se va a llamar este videíto moños niñatura combinados espero que les haya gustado el videíto si es así por favor regálame un like un comentario para saber que voy por buen camino aquí en el canal y seguirle subiendo nuevas nuevos tutoriales nos vemos en un próximo video hasta la próxima nos vemos en el próximo video